Hoy les voy a mostrar algunos accesorios que compré para mi cocina. Hay aquí una estufa, la campana, esta es la tarja, es el lavaplatos o zinc como ustedes lo conozcan y también tengo la llave mezcladora. Ahorita les voy a mostrar más a detalle todas las cositas que compré, que son para la instalación de la tarja o de la estufa, del gas y lo que sí les voy a dejar pendientes es la estufa y la campana, esas no las voy a sacar, ya las van a ver cuando ya esté puesta. Esta es una estufa Whirlpool que es para empotrar, es en color gris, es acero inoxidable y esta ya la van a ver bien cuando ya está instalada en la cocina y la campana pues es una campana básica, esta me salió gratis en la compra de la estufa y aquí les voy a mostrar esto que sí está más chiquito para empacar porque como todavía no me van a poner mi cocina pues esto se va a quedar empacado y esto sí se los voy a poder mostrar bien a detalle. Esto es una, se llama trampa para fregaderos de dometina, esto es como una tubería que va abajo del lavaflato. Esto no lo voy a sacar, no lo voy a sacar, esto es de tubos de plomería y eso. También compré un regulador doble para gas porque pienso comprar dos cilindros. Estas son las mangueritas que van en el regulador y compré cuatro llaves, estas son llaves que se llaman nariz. Estas, ahorita voy a armar el teléfono para que las vean. Estas compré cuatro porque es una para el lavadero, otra para la llave que está en el pasillo y compré dos más para la instalación de la lavadora. Ya tengo dos llaves aquí, pero esas llaves que yo tengo que me venían ya incluidas en la casa están muy, vamos a decir, muy básicas de lo más económico. Entonces por eso quise comprar yo esta, si se pueden ver, esta está bien gruesa. Esta es de la mejor calidad. Esta la compré para la pila de lavadero, que es la que más se usa y esta otra que sí es más gruesa es para el pasillo. Y estas son de calidad media, estas son para la lavadora. No sé, la diferencia es notoria en el tamaño, en el peso. Esta se ve más gruesa y obvio está más pesada. Y esta es un poquito menos gruesa. Y la otra que tengo acá, las que tengo puestas, están bien delgaditas. Ah, miren, esta es la que está puesta aquí en el lavadero y quiero que vean la diferencia. Yo les muestro esto para que, bueno, yo creo algunas personas sí lo saben y otras no lo saben, como yo que no lo sabía, que hay diferentes calidades en este tipo de llaves. Estas llaves que son de las más económicas se descomponen a cada rato. Entonces, estas te valen 60, 70 pesos, pero el plomero te cobra 250, 300 pesos por venir a cambiarla. Esta ya se descompuso en la otra casa donde yo vivo. Entonces, no quiero que en tres o cuatro meses llamarle el plomero para que me la cambie y por eso decidí comprar mejor calidad, que me la ponga. De todos modos voy a pagar para que me la ponga, pero esta sí me va a durar muchísimo. Vean la diferencia. Sí se puede ver ahí. Sí se puede ver la diferencia de las llaves. Y la entrada esta es la misma. Esta es la misma y también esta es la misma. Así que, pues no sé, es la misma, no sé si es la misma marca, pero de esta misma marca hay calidad baja, media y alta. Esta es la que es más grande y más pesada, es la más alta. Y la otra es la calidad media. Aquí se van a poner las otras llaves que son de calidad media porque estas no se van a estar abriendo y cerrando cada rato. Estas son para la lavadora. Y para la lavadora, pues nada más se abre y ahí se deja. Y la del lavadero, pues esta sí se está abriendo y cerrando más seguido y la que está en el pasillo también. Esto es un colgador de escobas. ¡Eh! ¿Y las demás cosas? ¡Ah, qué bien! Se les va a poner esto. Esto se va a poner en la barba. Una vez que ya esté hecha la barba por el pasillo, se pone de esta forma. Y aquí se van a colgar las escobas y el trapeador y el recogedor, todo para que no estén ahí tiradas sobre el suelo. Aquí tienen estas gomitas que se le van a poner acá y se van a poder poner pues cinco cosas aquí. Aquí el palo, se mete el palo del escobo o del trapeador y aquí se afianza para que no se caiga. Y esto que está aquí es la llave mezcladora que va a ir en el lavaplazos. Esta también decidí comprar una de buena calidad para que me dure mucho y no estarla cambiando a cada rato. Esta tiene garantía de por vida. Vean, qué bonita está. Esta lleva aquí otra cosita. Uy, pues aquí trae todas las cosas para la instalación. Y aquí trae esta. Aquí trae la otra. Esta que va a ir a... Mola, ahí está que va a todo el mío. Entonces déjenme sacar esto. Esto va metido aquí. O sea, todavía no se lo voy a meter. Esto lo voy a dejar para que lo haga el plomero cuando me la instale. Aquí está muy bonita también. Y esta pues también decidí comprar. Estoy comprando cosas que son buenas para que me duren más tiempo y no tener que estar comprando muy seguido. Lo mismo. Y esta cajita... Les voy a mostrar qué es lo que trae. Esto es un dispensador de jabón para el lavaplatos. Pues se va a poner así. Esto va por debajo de la tarja. Y esto va por encima de la cubierta. Esto es lo que se va a ver. Este bote no se ve, nada más se ve esta parte. Y ya... Para cuando quiera sacar el jabón, pues nada más se aplasta y sale el jabón. Y esta cajita trae lo que es el lavaplatos. Esta es una muy buena marca. No sé si la conozcan. Esta es una marca americana. Y por eso había tardado tanto en llegar. Yo la compré desde noviembre y apenas ayer me llegó. Y ya está bien empatando. aquí siempre me han gustado las finas dobles y pues en esta ocasión no fue la excepción en el departamento tengo una sola tina porque está muy chiquito bueno, no está tan chiquito pero pensé que era una buena opción una sola tina pero de todos modos tengo que tener un espacio para los platos entonces decidí que la mejor opción es una tina doble para en una lavar y en otra el turrín que está bastante onda no sé cuántos centímetros tenga pero sí está muy 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 onda está muy pesada esta no es como esas otras tinas las más comunes que están bien medianitas esta sí está un poquito pesada el material pues es acero creo no sé pero está muy muy bien esta no trae los ojitos aquí para la llave porque esta es para encontrarla en mesas de piedra, de granito o de cuazo y esto creo que es el manual de instalación o algo así no sé pero ahí lo traen yo creo una persona que lo va a instalar quiere el instalador en el delobo como un plan o no sé todas las medidas todas las medidas para tanto no sé pero ahí lo traen esta es lo que va metido aquí y también estas se ven muy buenas de buena calidad, están gruesas está muy muy bien todo esto y en el siguiente video les voy a mostrar algunas cositas que compré para mi baño y en el siguiente video